Música Porque no todos los días ocurre algo como lo que vamos a presenciar Han sido muchos meses, han sido mucho trabajo ardo entre todos Para que lo que hoy está sucediendo pudiese hacerse realidad No es cosa menor pasar un hospital con las características que tenía y las 12 camas A el hospital que hoy ya existe en Tehuantepec, aquí a Milajo y a Luis Espada Lo dijo el doctor Cristian con toda certeza Va a cambiar los servicios, va a ampliar los servicios Y en algunas áreas tendremos que ir trabajando Para que los equipos de mayor tecnología y de mayor actualización vayan llegando poco a poco Esta ampliación, señor presidente municipal Es una ampliación hecha con toda la norma que nos rige para trabajar bien Es hecha con el consenso de todos los que ahí muchas veces pasan más horas que ni en sus propios hogares Los trabajadores del sector salud Pero también es hecho gracias al esfuerzo de una gran cantidad de personas Que manejaron vehículos con tierra, con arena Que cargaron muchas veces en sus hombros los ladrillos, el cemento Y que guiados por los que son ingenieros, arquitectos, proyectistas, constructores Los que vienen a evaluar los expedientes, los catálogos Y los que se ven que cada semana se esté pagando la raya de la obra Y para el cual yo quiero pedirle aquí al ingeniero Víctor Hugo Santos Que nos haga favor de ponerse de pie con nuestro equipo de gente para darles un aplauso Después que a nombre del señor gobernador Y con esa honrosa representación y agradeciendo a todos su presencia Es que vamos a proceder a la inauguración de esta grandiosa ampliación Con el deseo y con una única petición Si yo me puedo atrever a pedirles algo Que cuiden el hospital Que lo honren como lo que es Ni un centro de salud Ni ningún hospital por pequeño o grande que sea Debe ser el centro de la disputa de otros intereses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!